Voy andando los caminos de mi querida Argentina porque soy obrero de obras, un obrero golondrina siempre lejos de mi pago, tan lejos de la familia viendo a los hijos de a ratos, casi soy una visita me perdí tantos momentos, los más tiernos de sus días porque le he dado a las obras, muchos años de mi vida Al sur frío y viento fuerte, al norte calor que mata las humedades del este, al oeste, nieve escarcha yo voy donde están las obras, al desierto o la montaña no tengo temor alguno, ni al clima, ni a la distancia yo soy uno de esos hombres, que viven en soledad y se beben las distancias por llevar a casa el par donde comienza una obra, ahí llegamos en bandada dejando una gran industria, donde antes no había nada cuantos verán grandes obras, ni siquiera se imaginan que apostamos al progreso poniendo en juego la vida porque soy obrero de obras, un obrero golondrina que粉 viento fuerte, tomce de estar des Europeanzas y fue könnt 1000 metrosנ sedan de la ciudad se debe sobre isla y se debe de la vida a la vida es que no sabe TODICACIENACI literalmente ヤ Y Gracias.